No sé cómo decirte esto, Jody. A tu madre y a mí nos han trasladado. Tenemos que dejar la base. Queríamos que te vinieras con nosotros, pero... Bueno, todos creemos que es mejor que te quedes aquí con el profesor Dawkins. Pero vendremos a verte siempre que podamos. Y cuando estés mejor, podrás venir a nuestra casa. ¿Vale? Bueno, creo que es lo mejor. Adiós, cielo. Sé valiente, cielo. Sé que esto es difícil, pero seguro que todo irá bien. Tenemos que irnos, Susan. Danos un momento, Philip. Ya basta, vámonos.